Troca blindada La inteligencia, todas las armas tienen estresa Cargacionando bastante gente Pelean batallas hasta la muerte Tiene palabra, hombre seguro Es Manuel Torres, huele mi uno Por pavimento y terrazería Todo pasando de noche y día Por la ciudad, también por la tierra Como se mira la polvadera Para enfrentarse los enemigos Cargan granadas, cuernos de chimo Pa' defenderse como las fieras Si se atraviesan, tienen problemas Gran amistad con el grande Con el señor, todo pa' delante Mucho respeto, él se ha ganado Por las jales que se ha inventado Tiene madera de liderazgo Por esta bandera del mes de mayo Al que buen árbol siempre se rima Muy buena sombra, se lo cobija Para su hermano, pa' los honores He mencionado que es Javier Torres Aunque él ahorita está prisionero Nos trabitaron los pinches güeros Carnal, no sobran, no te me agüites Que cuando menos pienses saliste Pa' al otro lado, pa' los saludos De Manuel Torres, huele mi honor Eso, ahí quedó compadre a Manuel Torres Félix, por acá el Premo Corito En vivo y en directo, viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video